El Mesías, el Señor. Hoy, este hoy que resuena en la liturgia, no se refiere solo al acontecimiento que tuvo lugar hace más de dos mil años y que cambió la historia del mundo. Tiene que ver también con esta noche santa, en la que hemos congregado aquí, unidos espiritualmente, a cuantos en todos los rincones de la tierra celebran la solemnidad de Navidad. Incluso en los lugares más apartados de los cinco continentes, resuenan en esta noche las palabras de los ángeles que escucharon los pastores de Belén. Os anuncio una gran alegría. Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esta es la noche de la Sagrada Familia, la noche de María Reina, una reina que aún no tiene su corona, la que le fue robada hace casi un año. Ella trae hoy a Jesús, el pequeño Rey que inicia su reinado en el mundo desde un pesebre, porque su reinado no es de este mundo. Entremos al Santuario Belén con un espíritu de comunión y paz e iniciemos esta celebración. Los invito a ponerse de pie. ¡Gracias! 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 El Rey de los Ángeles El Rey de los Ángeles El Rey de los Ángeles Gracias.